No tú sabes Hola a todos, bienvenidos a este en vivo con Guasapraca Aquí soy San Luis, este es el programa número Es Radioactivos con Guasapraca en la radio en la primera 15-20 AM Es el programa número 12 Andamos en vivo, bien frescos como lechuga Ayer les fallé, fíjate, ayer les fallé porque les dije que iba a salir el noticiero seminal ayer Va a salir hoy O sea, ayer lo estoy haciendo, lo estoy editando De hecho les subí una historia aquí a la página para que vean Para que vean que aquí el... Que sí lo estoy haciendo en el noticiero seminal Que se va a poner bueno, está chilo, me está gustando cómo está quedando Es que no lo quería hacer, lo podía haber sacado ayer Si no le echaba tantas ganas al noticiero Si era como, sale y se va Que no lo editara tanto, no le pusiera tantas imágenes Música, video, efectos Pero dije, nah, es el noticiero seminal Si es el noticiero seminal, sí lo tengo que hacer bien Diario, diario, voy a estar subiendo estas Pues el querido diario, ¿no? Es el nuevo, el querido diario Son noticias diarias, pues cortitas De 1 a 3 minutos máximo dura el video Y contándote una noticia A nivel local Y dices, pues si los hago, es más fácil porque los edito en corto Pues no tienen tanta edición, no tienen tanto que echarle Lo más, una noticia Veo cómo la cuento y ahí la pongo Pero el noticiero seminal No, ese es importante, es el chilo Entonces va a salir hoy, hoy en la tarde Les quedé mal ayer Pero hoy en la tarde va a salir el noticiero seminal Créanme, valió la pena los motivos del por qué no lo hice O sea, por qué no lo terminé más bien Porque sí lo estoy haciendo Este es... Mira, aquí andamos en la radio Ya casi vamos a empezar Estos radioactivos con Guasapraca Para que sintonicen en la radio En la radio, en la estación 1520 AM Es 1520 AM O en la aplicación MyTuner Radio Que está aquí en el logo Aquí abajo está el logo Aplicación MyTuner Radio Ahí también nos pueden ver Ando medio atarantado el día de hoy Ando como medio atarantado Pero fíjense, vamos a tener estas cosas Estoy viendo si funciona Si no hay fallas técnicas, ahora sí Ahí está ¡Eh, jejeje! ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué estás allá? Ya vamos a empezar Ya está, me cambié la voz Y la primera 1520 AM Las noticias más relevantes del momento Y sin tanta pájara Ahora puedo verlo todo Aquí en que escucha tus denuncias ciudadanas Y tu opinión ¡Qué rico chismecito, chismecito! Valiente, profesional Y sobre todo divertido Andamos bien radiactivos Es alto, bronceado y guapo Ok, no voy a leer esto Sí, no, espero, espero Bueno, diviértanse ¡Comenzamos! Muy buenas tardes Buenas tardes San Luis Río Colorado Y de donde quiera que nos escuchen ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo soy Guazapraca Su amigo el Guazapraca Acá desde San Luis Río Colorado En la primera 1520 AM Comenzamos este programa Radioactivos con Guazapraca Andamos radiactivos Porque nos mordió Un locutor radiactivo Y nos dio poderes Es una bonita Bonita tarde Del día martes 7 de junio Ayer dije que era martes Ahora sí Ahora sí no me voy a equivocar Yo vivo en un martes Constante Hoy es martes 7 de junio Son las 2 de la tarde En punto Estamos Iniciando radioactivos Con Guazapraca Con el chismecito local Estatal Nacional Internacional E interplanetario ¿Qué hay que contar? ¿Qué hay que ver? Hay que fingir ser cultos Toda la semana Claro que sí Recuerden que nos pueden sintonizar A través de su radio A través de la frecuencia La primera 1520 AM O descargando la aplicación MyTuner Radio Descarguen la aplicación MyTuner Radio Y busquen la primera 1520 Y desde ahí nos pueden estar escuchando Si quieren mandar saludos También estamos transmitiendo en vivo A través de la página Soy San Luis RC Guazapraca O pueden llamar al número 653-534-6070 De nuevo El número 653-534-6070 Si quieren enviar un saludo a alguien O cotorran un rato Aquí andamos Tenemos chismecitos bastante interesantes Fíjense Ya ven que AMLO se había peleado Se había peleado con Con Estados Unidos Diciéndole que si no invitaba a todos a su fiesta México no iba a ir A la Cumbre de las Américas Pues Estados Unidos ya dijo Que no va a invitar a todos ¿Qué va a hacer el presidente al respecto? Fíjense que nos podemos quedar Sin agua también en el país Estamos en Están contemplando Que podríamos entrar en una crisis En pocos años Y ya van a cuidar a los periodistas Al parecer ya les quieren andar dando seguros Y Twitter Twitter la regó bien gacho Y le bloquearon la cuenta Porque según era menor de edad Unos ratitos ahí que Ahí les tengo De qué fue lo que pasó Porque en medio de una De unas elecciones nacionales Porque hubo elecciones hace poco En medio de las elecciones Twitter pedió El INE Perdió su cuenta de Twitter Pues fue por un error técnico Que ya les contaré más adelante Además del chismecito local Fíjense que Qué pasó con el apagón Porque es ¿De dónde se originó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Comienza el subsidio de verano Así que ya podemos Prender los aires acondicionados Y es probablemente Que nos aumente Muy probablemente Nos aumenten las tarifas De los transportes públicos Fíjense nada más Vamos a reflexionar Sobre estas cositas Pero iniciemos Iniciemos con el chismecito internacional ¿Qué pasó con esto De la cumbre de las Américas? Bueno Pues resulta que Brad Marcelo Brad Será el que asista A la cumbre de las Américas Que AMLO no va a asistir Porque se anda Envenchirrando Enberrinchando Anda haciendo berrinche Porque Estados Unidos Siempre no va a querer Invitar a todos los amiguitos De México Ya ven que Estados Unidos Hace esta junta Con los líderes Con los gobernantes De todo el continente americano Para poder hacer negocios Para tratar Tratar temas como De la migración En fin Relaciones públicas Pues resulta que Aunque es la fiesta De Estados Unidos Pues No quiso invitar A varios países De Latinoamérica Por considerarlos Muy dictatoriales Que Son represores Por ejemplo Cuba O Venezuela O Nicaragua Ante esto Andrés Manuel López Obrador Nuestro presidente Dijo que Si Estados Unidos No invitaba A todos los países De América México No iba a ir México no iba a ir A la cumbre de las Américas Pues que pasó Que no le sirvió De nada hacer el berrinche Porque Estados Unidos De todas formas Dijo que No va a invitar Ni a Venezuela Ni a Cuba Ni a Nicaragua A su fiesta A su fiestecita De cumpleaños Pero A México No le conviene Estar peleado Con Estados Unidos Es que Nada tontos Dijeron Bueno No Mira Yo que soy El presidente De México No voy a ir Pero te voy a mandar A Marcelo Ebrard Si primero empezó Muy gallo Que no Yo no voy a ir En México No va a ir Si no invitas A todos Ya que Estados Unidos Dijo No 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 voy a invitar A todos Dijo No Siempre si vamos a ir Pero va a ir Un compa por mi Resulta que Ebrard asistirá A la cumbre De las Américas En lugar de AMLO Igualmente El presidente López Obrador Informó que planea Visitar al presidente Joe Biden El próximo julio O sea No van a romper relaciones No es como que estamos peleados Y ya no me hables Obviamente A México No le conviene eso México necesita Esta relación bilateral Entre Estados Unidos Pues es la potencia mundial Y la tenemos de vecino Necesitamos tener buenas relaciones Con él Pues Resulta que Acerca de la cumbre Ya poder informarle Al pueblo de México Dijo el presidente Que no voy a asistir Va en mi representación Y en el gobierno De Marcelo Ebrard Y no voy a la cumbre Porque no se invita A todos los países De América Dijo López Obrador Además aprovechó Para poder dar El La excusa El El Agata Si recuerdan El huracán Que Que Pegó En la costa de Oaxaca Así que AMLO Lo usó como excusa Y dijo No pues que no voy a ir Primero porque no invitaron A todos Y segundo Porque tengo que ir a Oaxaca A ver que está pasando Con este huracán Con el paso del huracán Que dejó bien devastado Todo Oaxaca Toda la parte sur de México Entonces por su parte El portavoz de la Casa Blanca Karin Jean Pierre Reveló que Joe Biden Ya sabía que López Obrador No iba a acudir a la cita Antes de que el mandatario mexicano Lo anunciara Y además dijo que Es importante reconocer Que hay una amplia gama De visiones Sobre esa cuestión De las invitaciones Igual que en Estados Unidos La posición principal Del presidente Biden Es que no creemos Que se debe invitar A los dictadores Ese es su argumento Por eso Joe Biden Por eso Estados Unidos No invitó A todos los países Del continente americano Porque considera Que no debe invitar A dictadores Estados Unidos Como un país anfitrión Tiene el poder De decidir Que países asisten A la cumbre Pues obvio Si tú haces tu fiesta De cumpleaños Tú tienes todo el derecho Tienes todo el poder De decidir Quién va a entrar Y quién no A quién vas a invitar Y a quién no Qué colados Es más vas a dejar Que entre tu fiesta Y quién no Pues Estados Unidos Decidió que Ni Venezuela Ni Cuba Ni Nicaragua Por ser países Para rehacer Correcto el presidente Es víctima De su sobreexposición mediática Dijo este profesor De la UNAM Es decir El presidente Como salió a decir Sale mucho De los medios Sale todos los días En la mañanera Está bien activo En las redes sociales Pues fue víctima De su propia lengua Como dice Diciendo de lengua larga Se pasó de lengua larga Diciendo que México No iba a asistir Y ahora dice No, sí vamos a asistir Pero voy a mandar A Marcelo Ebrard Aún así Ya quedó mal parado Tanto con Estados Unidos Por haberse emberrinchado Se me lengua la traba Por haber hecho su berrinche Quedó mal con Estados Unidos Y por no cumplirlo Por no defender hasta el final A todos los países Del continente americano Pues ya quedó también Como un hombre sin palabra Porque México Siempre se iba a ir A la cumbre de las Américas Simplemente fue un perder, perder Perdimos todos Y quedamos como Los tontos anoche ¿Qué les parece Si antes de decirles Que nos podemos quedar sin agua Vamos con una linda canción Una linda canción De Kevin Car San Lucas Dile a tus papás Que no vas a regresar Ando Ando como medio atarantado Ando como que Eh, ¿dónde estoy? Estoy, no estoy ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Pues eso, el presidente Ya quedó mal Ya nos hizo quedar mal Con todo el mundo Nos hizo quedar mal Con los países de Latinoamérica Nos hizo quedar mal Con Estados Unidos Ya quedamos como unos tontos anoche Nomás nos hizo pasar vergüenzas Diciendo que no Que México No iba a ir a la cumbre De las Américas Pero al final dijo No, siempre sí vamos a ir Siempre sí invítenos Sí vamos a ir Pero voy a mandar a mi compa Voy a mandar a Marcelo Ebrard Yo creo Yo creo que Marcelo Ebrard Es el que va a lanzar Las siguientes elecciones No a Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Como que la pusieron de escudito Órale Tú ve Y defiende Defiende Se te cayó la línea del metro Andas de represoras Y te incendió también Otra vez el metro O sea Está haciendo una porquería Claudia Sheinbaum En Ciudad de México Pero A Marcelo Ebrard Lo mandan a estas cositas Aparte que necesita ¿No? Pues es el que se encarga De estas relaciones exteriores Pero también lo han puesto A dar muy buenas noticias Que nada tienen que ver Con él Ni con su trabajo Lo mandan a saludar A tal persona Que si los medicamentos Ya llegaron Que si las vacunas Van a llegar O sea Lo mandan a dar buenas noticias A Marcelo Ebrard Y lo alejan De las malas noticias Siempre 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 Y a la que ponen Para todas las malas noticias Es a Claudia Sheinbaum Es a la Digamos ¿Sería gobernante O es alcaldesa De Ciudad de México O del Estado de México Es del Estado de México Ser la gobernadora de México Bueno pues Claudia Sheinbaum Andan diciendo Que ella es la que va a ser La candidata de Morena Para 2024 Para lanzarse Para Presidenta de la República Yo creo Yo creo Que más bien Va a ser Marcelo Ebrard Va a ser Marcelo Ebrard Y a Claudia Sheinbaum La están poniendo Para que a ella le peguen Todas las rocas Y estemos ignorando De Marcelo Ebrard Y todas las tonterías Que pueda hacer Así que yo creo Yo creo que él va a ser Ah pues si Él va a ir a la Cumbre De las Américas Siendo el presidente Por emberrinchados Vamos a ver Dice el Coco Veo tus noticias Porque a esta hora Así vamos Vamos a ver Aquí están ustedes Aquí están ustedes Dice el Coco Saludos de Guatabampo Mentiroso Aquí estás al lado Veo tus noticias Porque hasta ahora me levanto Tenemos un troll aquí Cuál chismecito Méndigo chamaco Muy buenas Eso fue Eso fue Kevin Carr Kevin Carr Señoras y señores Dile ya a tus papás Que no vas a regresar Como ves que se nos emberrinchudan Se nos emberrinchuda El presidente Dice que no va a ir A la Cumbre de las Américas Pero que si va a mandar A Marcelo Ebrard Va a mandar a Ebrard Para que represente a México Quedando mal ahora Ante Estados Unidos Por haber hecho el berrinche Y quedando mal Ante México y ante el mundo Por no haber cumplido su palabra Que México no iba a ir A la Cumbre de las Américas Si no invitaban A todos nuestros amiguitos Y por amiguitos Me refiero a esos países Dictatoriales Como son Cuba Venezuela Y Nicaragua Pues pasamos al siguiente Chismecito Nacional e internacional Resulta que nos podemos Quedar sin agua La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Expresó su preocupación Por los elevados índices De falta de agua en México Al señalar que entre 12.5 y 15 millones De habitantes No tienen acceso Al servicio potable Es decir Uno de cada 10 mexicanos Y 30% De los que si la reciben Que el que si la reciben No la obtienen Con suficiente calidad El organismo estima Que puede haber Una crisis social Sin precedentes Resulta que en México Nos estamos quedando Sin agua Y no nos estamos dando cuenta Aquí en San Luis Somos muy afortunados Porque tenemos Pues el manto acuífero Y aparte también Nos llega agua Por gravedad De esa que viene De Estados Unidos Aunque construyeron Sus presas allá Construyeron la presa Hoover Y nos cierran las compuertas Y deja de caer agua Aquí en México Hay tratados internacionales Que lo obligan A mandarnos tantos millones De metros cúbicos De agua a Estados Unidos A México Y pasan por aquí Por el río Colorado Entonces tenemos Tenemos estas dos entradas De agua en San Luis Y no nos damos cuenta De lo afortunados Que somos En muchas partes Porque no es normal Para todos los que han vivido Aquí en San Luis Río Colorado Durante toda su vida Que nunca han vivido En otro lado Que no han viajado lejos No saben Que en otros lugares Hay recortes de agua De hecho En Mexicali los hay En Mexicali los hay En las ciudades grandes No hay agua A las 24 horas del día Y la tienes que cuidar mucho Por eso Que en todas las casas Hay estos rotoplas Arriba de las casas Para poder Captar toda esta agua Y quedarse con ella Para que no les falte El resto del día Pero en la mayoría De los países Y en la mayoría De los estados Y la mayoría De las ciudades de México No cuentan con agua A las 24 horas del día Aquí en San Luis Somos muy afortunados Y no nos damos cuenta En 14 estados Hay retrasos importantes En el acceso diario A servicios de agua Y saneamiento Esto hace que nuestro país Sea una de las 25 naciones Del mundo Con mayor estrés hídrico A nivel nacional Tomando cifras del Inegi Solo la tercera parte De las viviendas Recibe agua diario ¿Ven? Solo la tercera parte Y nosotros somos parte De esa tercera parte San Luis Río Colorado Pues bueno 302 mil Lo hacen cada tercer día 259 mil Solamente tienen agua Dos veces a la semana Y 222 mil Hogares Solamente tienen agua Una vez por semana Imagínense Imagínense Que nada más Un día a la semana Tengan agua Tengan acceso al agua Hombre Es imposible vivir así Así mismo 92 mil Cuentan con agua De vez en cuando Y 170 mil hogares No reciben de plano No reciben agua 170 mil hogares En México O sea A partir de estos estudios Del Instituto Mexicano De Tecnología del Agua Se estima que en México Necesitamos más de 20 años Para alcanzar la sostenibilidad Y seguridad hídrica En México Nos va a costar Un montón De tiempo Poder contar con agua Las 24 horas del día En todo México Y esto solamente Se va a poder hacer Cambiando la cultura Que tenemos Dejando de desperdiciar el agua Y aprovechándola mucho más Pero a ver ¿Qué pasó con esto del INE? ¿Qué pasó con el INE? ¿Qué pasó con esto De que le cerraron Su cuenta de Twitter? Pues bueno Se los voy a comentar Volviendo a este corte comercial Brevesísimo Y regresamos a Redactivos Con Guasapraca Primera Pues resulta gente Así es Resulta que Al parecer Nos podríamos quedar Sin agua Nos podemos Quedar sin agua Nos podemos Quedar sin agua En México Tenemos Tenemos No entramos En crisis todavía Ya ven que Nuevo León También se están quedando Sin agua Ya se andan Quejando por eso Pues resulta Que eso puede Pasar en todo México Y que nos va a hacer Falta 20 años Hasta 20 años Para poder Para poder Arreglar ese problema Que tenemos con el agua Que México No entra en crisis Me lo bajo tantito Más aquí Y pues el INE El INE Resulta que perdió Su cuenta de Twitter Fíjense Por un momento Se cerró la cuenta De Twitter Porque en 2014 Creó la cuenta Regresamos De ese breve corte comercial Aquí a la primera 1520 AM En radiactivos Con Guasapraca Recuerden que nos pueden Sintonizar a través A través De las redes sociales Como La primera 1520 AM De hecho estamos haciendo En vivo En la página de Facebook De Soy Salmiser Por si quieren comentar Poderlos saludar En vivo También pueden llamar A cabina Al número 653-534-6070 Si quieren enviar Algún saludo Llámenle al 653-534-6070 Locarnícenos En su estación De radio La primera 1520 AM O descarguense La aplicación MyTuner Radio Si descargan La aplicación MyTuner Radio En su celular Tableta En su computadora Van a poder escuchar Estaciones de radio Que quieran Entre ellas La primera 1520 AM Para que escuchen Puras músicas Chilas Pura música chila De todas Y puras buenas Les estaba comentando Que en México Muy probablemente Tendremos crisis de agua Muy pronto Pero Pero Que nos va a hacer falta Al menos unos 20 años Para poder arreglar El problema Si cambiamos nuestra cultura En base al agua También les decía Que el Twitter A Twitter En medio de las elecciones Que ocurrieron Hace algunos días Aquí en México De muchos estados Seis estados De la república Perdió su cuenta De Twitter ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo hackearon? Fue un ataque Fueron los contras ¿Qué pasó? Pues nada de eso Resulta Que el INE Creó su cuenta Por allá por 2014 Y Quien creó la cuenta Del INE Pues le puso La fecha De nacimiento De 2014 Entonces prácticamente Ahorita sería Un niño chiquito Pues para Twitter INE Es un niño chiquito Y como estaba publicando Un montón de cosas De política Y que las votaciones Y que los candidatos Y que los resultados Pues INE Al INE Le cerraron Su cuenta de Twitter Le cerraron Porque se resulta Que para Twitter Era un niño chiquito INE Y por eso le cerró Su cuenta de Twitter Ya andaban todos preocupados Porque en elecciones Le andaba fallando la cuenta Y pensaron que se trataba De un ataque De hackers Pero no Es que le pusieron Edad A la cuenta de Twitter Del INE Como si solamente Fuera un niño Y eso fue todo lo que pasó Fue todo lo que pasó No pasó a mayores Igual siguieron informando A través de otras plataformas Y ya resolvieron el problema Pero pues ya ven Este México surrealista Que hasta El Instituto Nacional Electoral Andan bloqueando las cuentas A nosotros nos bloquean Por un meme Por un chiste Por lo que sea Pues al INE Se lo bloquean Porque piensan Que es un niño Pero ahora si pasemos Pasemos a lo fuerte de esto La realidad que supera La ficción Mi gente Que pasa Que pasa Con la represión En México En las manifestaciones feministas Por ejemplo Activistas denuncian El uso constante De gases lacrimógenos Extintores Y otros elementos Que no están contemplados En la ley mexicana De uso de la fuerza Es decir Imagínense ustedes Que están protestando Que están protestando Pacíficamente Van marchando por algo Que ustedes creen Y de pronto Les caen un montón De policías Con gases lacrimógenos Les empiezan a disparar En las piernas Con balas de goma Que empiezan A incluso rociarlos Con extintores Y empiezan a hacer Un caos por todos lados Ustedes no saben Ni que está pasando Resulta que no se pueden manifestar Aunque es un derecho Humano Es un derecho aquí en México Y todavía el gobierno Dice que no es cierto Que porque esas cosas No están contempladas En la ley Ah caray Pues que está pasando Lo cuenta Eli Con claridad Que hayan bengalas Tubos Hubo un momento Donde las chicas Literal Ya iban a quitar La barricada Que había puesto A los policías Y en ese momento Recuerdo como se abre La valla Y sustraen A una menor de edad Literal Se la comió la valla Abrieron los escudos Y la agarraron Y la jalaron Para adentro Dijo Eli Una joven Que pertenece A un colectivo Del estado de México Que da acompañamiento A mujeres víctimas De violencia de género Y prefiere conservar Su anonimato Por eso Eli Pues es un hombre Un hombre inventado Eli conversó Con el país Y animal político Medios aliados De la investigación Colaborativa Y Eli Transforteriza El negocio De la represión En conjunto Con el centro Latinoamericano De investigación Periodística Ella ha comentado Muchos casos En los que Estas marchas feministas Que se hacen En Ciudad de México Por ejemplo Reciben mucha represión Por parte del estado Dice Estaba golpeada Con su ropa tirada Hablando de una de sus amigas Sin brasier Pateada Se le veían los golpes Estaba raspada Y pues ella Lo único que hizo Fue abrazar a la persona Con la que iba Y le dijo Vámonos No se quedaron ahí Se fueron de ahí A esta menor de edad A la que sustrajeron De la marcha feminista Para golpearla Después comenzaron A disparar Lo que según afirma Eli Eran balas de goma Que les rebotaban En las piernas Por lo que Las manifestantes Comenzaron a correr Buscando donde Protegerse de la agresión El 8 de marzo de 2020 Apenas unos días Antes de que las autoridades Instauraran el confinamiento De la población Por el COVID-19 Más de 80 mil mujeres Marcharon en Ciudad de México Por estos casos de violencia Que están viviendo Pues en México El día de hoy Recuerden que está bien peligroso Ahorita México Para las mujeres Están en aumento Los feminicidios Las desapariciones Los secuestros Los abusos sexuales Todos estos crímenes Contra las mujeres Están en aumento Estamos viviendo Una temporada Bastante difícil Para ellas Y por lo mismo Han estado marchando mucho Pero sin embargo Sin embargo El gobierno Ha estado reprimiéndolas Bastante Legislar el uso De la fuerza El 27 de mayo De 2019 Se expidió La ley general Del uso De fuerza La primera En su tipo Y la que tiene Como objetivo Establecer las normas Generales Bajo las cuales Los integrantes De las instituciones De seguridad Pueden ejercer El uso De la fuerza Y utilizar El armamento Oficial Para el desempeño De sus funciones Prácticamente Es una ley Que te dice Cómo te puedes Agarrar a golpes A los manifestantes O cómo puedes Usar Vaya Pues tu fuerza Recordemos Que el poder corrompe Y nuestras fuerzas Del orden Aunque están Para proteger Y servir Pues muchas veces Al tener el poder Necesitan un manual Necesitan un límite Que les diga Ok Si puedes usar tu arma Pero hasta estos casos ¿Sabes qué? Si puedes usar gas pimienta Pero en estos casos Eso no estaba contemplado En la ley Y lo contemplaron Hasta 2019 Precisamente Para que esos casos De represión No se den en el país Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los colectivos De feministas? ¿Por qué reciben Tanta, tanta represión? ¿Qué están haciendo? Están manifestándose mal Como dicen algunos ¿Qué les parece? Si entramos a detalle Pero primero vamos A una breve canción Muy bonita De amores lejanos De enanitos verdes Para relajarnos tantito Hagamos el amor Y no la guerra Aunque nos estemos manifestando Toda revolución Nace del amor No del odio Así que vamos con Enanitos verdes Y regresamos a redactivos Con Guasapara Aquí por la primera 15-20 Ok Les digo Ando como que medio Atarantado No me notan así Como que ando Medio Medio vido Yo creo que me hace falta Unos chilaquiles Así con mucho queso Ah pues eso Fíjense que las feministas Andan enojadas Porque se están Disparando Y arrojando gas pimienta Y un montón de cosas Eso que vemos Algunos patrones comunes Que hemos visto Como en otros países Sobre la movilización 8 de marzo Seleza periodística Seleza periodística Seleza periodística Seleza conocer Inventario y material Manifestación Así como conocer El tipo Dependencia encabazada Por Omar García Seguro que 500 vallas Son como 3 metros A la altura 5 millones de pesos Equivalente Creo que se gasta En dependencia En octubre Seleza mantenimiento Resulta que hay Mucha información Muchísima información Aquí se la estoy intentando Resumir Así es que es muchísima Hay mucha información Sobre que el estado Está gastando Muchísimo dinero Para poder Comprar vallas gigantes Comprar extintores Comprar Estas vallas Antimotín De 3 metros De altura Están pagando Hasta 5 millones De pesos O sea El equivalente A 99 mil dólares Que es el gasto Que está haciendo El gobierno Para poder reprimir A las personas Pero es que también Y vamos a entrar Al detalle Ahorita entrando Delante la canción Se descritica Mucho a los feministas Porque muchas veces Hacen destrozos Llegan al lugar Rompen puertas Incluso Hay imágenes Orinan banquetas Defecan las puertas De las iglesias O sea Hacen un montón de Vean Como esta imagen Que están viendo Hay uno de la policía Toda rayada El escudo El escudo Que llevan los policías Y dicen Es que no se están Manifestando bien Y entonces salen Es que son de extremos Vienen de un extremo A decir Malditas feministas No se manifiestan bien Y luego van del otro extremo A decir Te importa más una pared Que una mujer desaparecida No Ninguna de las dos Hay que hallar el punto medio El punto en común Es verdad Están manifestando Están enojadas Y se están dando a conocer Y luego dicen Es que si no pintamos nada Si no hacemos desorden Nadie nos hace caso Al contrario Es que Lo he dicho antes Luchar mal por una causa justa Daña esa causa Es igual de mal Que luchar bien Por una causa injusta ¿No? Porque si es una causa justa Y luchas mal Lo que haces es demeritar Esa misma causa Esa misma lucha La demeritas Haces que la gente No le tome importancia O incluso Que se vaya en contra En contra de esa lucha Que estás haciendo Porque te está viendo a ti Como el ejemplo De las personas Que están luchando por eso Entonces si yo por ejemplo Estoy luchando porque No sé Por poner un ejemplo Que pinten las palmas De blanco de la ciudad Y lo hago En lugar de ir a la dependencia Al centro Al gobierno Y decir Hey pinten de blanco Las palmas Para que no se suban las hormigas Y quedarme ahí plantado Y manifestarme con el alcalde En lugar de eso En lugar de eso voy Y empiezo a quemar puertas de iglesias ¿Tú crees que alguien me va a hacer caso? Lo que voy a generar simplemente es odio Hay que saber cómo manifestarse también Hay que saber cómo manifestar el descontento Para que nos hagan caso En lugar de ir a manifestarse A las puertas de una iglesia Ir a manifestarse a la cámara de diputados Que ahí es donde se toman las decisiones De modificar la ley O aprobar o no Algún recurso para que se haga algo Entonces Cualquier idea que tengan para manifestarse Es ahí con los políticos No es en el pueblo No es con los parques No es cerrando calles No es pateando iglesias Le digo el ejemplo de las iglesias Porque pasa mucho con esas marchas feministas Que porque Dios es hombre Y por eso vamos a quemar iglesias No, así no funcionan las cosas Y como es un tema muy delicado Cuando uno habla de esto Pues de volada no salen los ataques Porque aunque no estés atacando a nadie Cuando las personas creen mucho en algo De pronto sienten todo como un ataque directo No quieren ser corregidos No quieren saber la verdad Quieren que les den la razón Y pasa de todos lados De ambos lados De ambos extremos Por eso los extremos son tan malos Y ahorita vamos a hablar de eso Regresando de la De la musiquita ¿No tienes podcast en Spotify? Dice el Coco No Y dice que si no tengo invitados especiales Con quien está de actuar No No, de hecho no Estamos pensando en tener alguno En traer a alguien aquí de vez en cuando Alguien para hacer una llamada Pero en Spotify no tengo No sé Ni siquiera yo tengo Spotify No escucho canciones de Spotify Todas las escucho en YouTube Soy youtubero Los podcast que escucho También los escucho en YouTube Uy A ver si no me bloquean En vivo por la música Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Regresamos aquí a Radioactivos con Guasapraca Aquí en la primera 1520 AM Radioactivos con Guasapraca Estamos hablando sobre el negocio de la represión ¿Cómo hace el Estado para reprimir a los manifestantes? Pues resulta Investigaron Investigaron Que en 2017 En Ciudad de México Adquirieron 4407 extinguidores Y 500 vallas antimotín De 3 metros de altura cada una Por los extinguidores Pagaron más de 5 millones de pesos Que es lo que gastó la independencia Entre octubre y diciembre de 2021 La contratación del mantenimiento preventivo Y correctivo de dos De todas las unidades de gasolina diésel En su propiedad En 2020 detallaron que tiraron mil extinguidores portátiles adicionales ¿Para qué usan estos extintores? Bueno Porque las marchas arrojan El extintor Lo prenden contra las manifestantes Para que se crea una nube Una nube como si fuera de neblina Como si fuera de humo Para poder asustarlas Para que no sepan ¿Qué está pasando? Y pues se genere un descontrol Y poder ahora sí reprimirlas bien Sin que nadie pueda ver Hay muchas mañas Hay muchas mañas Pero estamos platicando Que se van a los extremos Muchas veces La gente dice Está bien Está bien Que le lancen gas Gas lacrimógeno A las feministas Porque están rayando las paredes Y luego se van las del otro extremo A decir Ah ¿Te importa más una pared? A que estén matando a las mujeres O sea Se desvirtúa toda la lucha Porque está llena de pasiones Pero recuerden Que todo movimiento Todo movimiento social Debe ser cuestionado Porque si no Se convierte en un adoctrinamiento Se corre el peligro De convertirse en fanatismo Es importante Es importante ver Que desde ambos lados Se traten con respeto Que como dije La revolución venga del amor Que no venga del odio ¿Por qué? Porque cuando viene del odio La gente se cierra Y entonces comienza a decir Estas cosas como que Ah Si no quieres que rayemos paredes Entonces quieres Que abusen de mujeres No Claro que no Simplemente Hay que Es algo que he dicho mucho Desde ya hace bastante tiempo Luchar bien Por una causa injusta Pues es malo ¿No? Pues también es malo Luchar mal Por una causa justa Porque demeritas la misma causa Tú eres representante De la lucha que encabezas De la lucha que encabezas Eres representante De por qué estás luchando Si alguien viene Por ejemplo Yo Estaba dando el ejemplo Si yo vengo Y digo ¿Sabes qué? Quiero manifestarme Para que el ayuntamiento pinte Le eche cal a todos los árboles De San Luis Porque la naturaleza Y no sé qué tanto Pero en lugar de ir A manifestarme al ayuntamiento Voy a una iglesia Y quemo las puertas Y empiezo a quemar puertas de iglesias Diciendo No, no, no Tienen que Tienen que atender mi petición Lo único que voy a generar Con eso es odio Y si genero odio Nadie va a atender mi petición Hay que aprender A luchar como se debe Y como se debe No me refiero A que le hagas las cosas Como yo quiero Sino con respeto Con la ley La Cámara de Diputados Es donde se aprueban O se desaprueban ciertas leyes Donde se aprueban O no ciertos presupuestos Si te vas a manifestar Es con los políticos No es con la sociedad civil No es con las calles No es con los parques No es con los monumentos No es con esas cosas Y no No es que nos importen mal Los monumentos o las calles Es que estás Demeritando tu propia lucha Es simplemente eso No hay que querer tener la razón en todo Hay que querer conocer la verdad Y la verdad Cuando la conozcas Pues te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Que si luchas bien Que si luchas con inteligencia No solamente con furia O con odio O rayando O haciendo un montón de cosas Que si llamas la atención Eso es lo bueno Si llamas la atención Porque si no no te hacen caso Lo sabemos Pero si estás demeritando la lucha Porque tú representas La lucha que encabezas La lucha que estás haciendo Entonces Luchen bien Luchen bien por las causas justas Estamos con ustedes Estamos bien indignados Nosotros también Por todas esas crisis Que están viviendo las mujeres en México Y ahora si pasemos Al chismecito Al chismecito local Que ha estado pasando Que ha estado pasando aquí Pero antes Vamos a un breve corte comercial Y regresamos a la primera 15-20 Con radiactivos Con Guasapraca Si yo creo Yo creo que este Este en vivo Voy a estar así como más relax Es más sirve Sirve porque siempre estoy hablando Muy rápido Y como ahora estoy como medio Atarrantado Estoy como que más relax Me falta hablar menos Me falta hablar Más lento Más pausado Pero aún así estoy como que Un poquito más relax Estoy tomándolo con más calma A ver cómo salen A ver cómo salen Porque ya hemos experimentado mucho Con estar bien activos Esto, esto, esto Y pasó esto Y pasó lo otro Y vamos para acá Ahora vamos a ver qué pasa Si somos un poquito más relajados Somos un poquito más relajados Para hablar Vamos a ver qué Qué sucede Ah, recuerden Recuerden Que si siguen la aplicación MyTunes Radio Ahí vamos a estar en vivo Van a poder escuchar Las canciones, la música Y todas estas cosas Yo estoy hablando con ustedes ahorita Y ahorita no me están escuchando en la radio Pero una vez que se acaben los comerciales O que se acabe la música Entonces ya me va a escuchar la radio Por eso con ustedes Puedo decir grosería así Perdónenme la palabrota, jóvenes Pero ya estuvo bueno ¿Ven? En la radio no podría decir eso Aquí sí Porque es internet Ok, sígueme Sigue la estación de radio Pues así es mi gente Si luchan a lo tonto Por causas justas Van a demeritar esa causa Esa lucha Van a ser los representantes Van a generar odio Van a hacer que la gente Incluso No es que no les preste atención Van a hacer que la gente Se vaya en contra De su propia lucha Entonces Y no lo digo solo con las feministas Lo digo con todo el mundo Con todo el mundo Con todo lo que vayas a hacer Ahorita en la tarde Ahorita en la tarde Voy a subir el noticiero seminal En unas ¿Qué va a ser? A las 3 Como a las 5 6 de la tarde Voy a subir el noticiero seminal Aquí en la página Ahora sí con el resumen De las noticias Para empezar a darle Con todas las noticias Porque ya sea Esta noticia diaria El querido El querido diario En la página local Y en querido Sonora Que es un video cortito De una sola noticia Diario De lunes a viernes Tal vez hasta los sábados Y los domingos No, de lunes a viernes Si, tampoco me voy a quemar De lunes a viernes Una noticia diaria En querido Sonora Y en Suiza Luis RC Y aquí pues está El noticiero seminal Que voy a subirte En la tarde Regresamos 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 aquí A Radioactivos Con Guasaparaca En la primera 1520 AM Recuerden que nos pueden Sintonizar a través De su radio En la frecuencia 1520 AM La primera 1520 AM O pueden descargar La aplicación MyTuner Radio Si descargan La aplicación MyTuner Radio Pueden localizar La primera 1520 Desde su celular Su computadora Su tablet Cualquier aparato Electrónico Que tengan Descarguen la aplicación MyTuner Radio Y visualicen La primera 1520 AM Ahí vamos a andar Con ustedes También estamos Transmitiendo en vivo A través de las redes sociales Por si quieren Caerle a cotorrear Un rato en vivo Para poder leer sus comentarios Aquí en la radio Por si quieren mandar saludos O pueden también Comunicarse acá Bien al número 653-534-6070 653-534-6070 Y ahora si vamos Vamos a pasar Al chismecito local Que ha estado pasando Aquí en Sonora O en San Luis Río Colorado Primero Primero lo primero ¿Qué pasó con el apagón? Bueno ¿Qué lo provocó? Ya saben que Antier Fue en tierra Si en tierra Hubo un apagón Que sucedió desde Rosarito Estaban reportando en Rosarito En Mexicali En Tijuana Salió un río Colorado En todos lados Y aparecía el fin del mundo Y luego dejó de llegar agua Pues resulta Que la falla Se dio en Mexicali Estos cachanillas Nos dejaron sin luz a todos Ay cachanillas La parestatal La CFE Aseguró que A las 3.19 de la tarde Salió de operación La mencionada planta Una planta generadora De ciclo combinado Esa una planta Eléctrica en Mexicali Agregó que Se dio inicio A una estrategia De cortes de energía A las 3.33 O sea minutitos después Con la finalidad De mantener la estabilidad Del suministro eléctrico Del sistema de Baja California Es decir Hubo una pequeña falla En Mexicali ¿Ok? En un generador De electricidad Y para poder Salvar Por decirlo de algún modo Para poder salvar La energía Lo que hicieron Fue hacer cortes Pero estratégicos Es decir Si se te fue la luz Muy probablemente No es porque haya fallado Algo más Sino porque ellos Precisamente Estaban cortando la luz En ciertos sectores Para poder Arreglar todo el desastre Que estaba Con la inmediata Intervención Del personal De la CFE En 47 municipios Se recuperó Se recuperó Se recuperó el suministro Del 94% De los 350.000 usuarios Afectados en Baja California Y Sonora Solicitaron nuevamente Un corte de energía Con lo que afectaron Hasta 259.000 usuarios A las 5.42 de la tarde Que se inició su recuperación Ahorita pues ya estamos bien La causa de la falla Todavía es investigada Fíjense Por el personal De la central privada De ciclo combinado Con el propósito De implementar acciones Que permitan evitar Una situación parecida O sea que no se vuelva A repetir esto Fueron 21 pozos Los afectados Por este corte eléctrico Porque los pozos Muchos de los pozos Funcionan con energía eléctrica Y si se va la electricidad Pues también se nos va el agua Por eso Falló la electricidad Y falló el agua Por un momento Ahí conozco algunos Que se andaban bañando Y quedaron con todas Con todas las pompis Enjabonadas A mitad A mitad del baño Pues bueno Eso fue lo que pasó Fue en Mexicali Los cachanillas Fueron los que nos dejaron Sin luz a todos Estos cachanillas Que vamos a hacer con ellos Pero ya Todo está bien Y ahora si te puedes bañar Ya no hay excusa Tenemos agua Y tenemos luz Pero que pasó También comenzó Hablando de eso De la electricidad Ya comienza El subsidio de verano Por fin Ahora si Puedes prender el aire acondicionado Porque ya comenzó Ya comenzó este subsidio Por un monto De 611 millones 966 mil 613 pesitos Hació más específico Fue aprobado El subsidio Para el costo De la tarifa eléctrica En los 72 municipios Del estado de Sonora Lo que ayudará A que miles de familias Pues podamos Prender los aires condicionados Prendan el cooler Ama de casa Prendan el cooler Ahí en el trabajo Prendan la mini split De 1, 2, 3, 4, 5 toneladas Prendan ya por fin La refrigeración Que ya hay subsidio Ya hay subsidio Para que no lleguen Estos recibos locos Ya ven que de repente Es muy común Que hasta redes sociales Se queje la gente Porque Porque de repente Te llegan recibos Nah pues que ahí te van Mil pesitos de luz Tengo amigos Fíjense Tengo amigos Que les llegan Como 200 pesos de luz Como le hacen Se andan colgando Con canchitos O que Pues hagan de cuenta Tienen como mil pesitos de luz Y de repente Te llega un mil de 3 mil pesos La gente se vuelve loca Ya llegó el subsidio Ya llegó el subsidio Ya podemos prender Los aires acondicionados El beneficio Entrará en vigente A partir de hoy A partir de hoy Es vigente El 31 de octubre Bueno No es hoy Hasta el 31 de octubre A partir de hoy Hasta el 31 de octubre Según lo anunciado Por el gobierno federal Respetando nuevamente La denominada Tarifa F1 1F ¿Qué es la tarifa 1F? La tarifa 1F Es la que Contempla que tú eres Un hogar Que no eres un comercio Que no eres Una empresa Que eres un hogar Eres una casita Y usas la luz Pues para sobrevivir Para subsistir Para Para prender el foquito Para ver la tele Para vivir dignamente Esa es la tarifa 1F ¿Por qué? Porque si no tuvieras La tarifa 1F Tomarían en cuenta Tu casa como un negocio Como un local O algo más Y a ellos Les venden la luz Todavía más cara Bueno Aparte de que Nos van a dar el subsidio Van a tomar en cuenta Todavía la tarifa 1F Para que nos llegue Cada vez más barata la luz Y eso es muy bueno Fíjense Cabe recordar Que el presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Manifestó Que en caso particular De Sonora Se mantendrá Dicho apoyo Y se va a respetar A fin de su sexenio O sea Aquí nos vamos a quedar Con ese apoyo Hasta que se acabe El gobierno de López Obrador Y eso es una muy buena idea Además dijo Que va a buscar La manera De que el apoyo Quede establecido Por ley Y que no se tenga Que andar haciendo acuerdos Año tras año Porque hagan de cuenta Que este subsidio Como este es un lugar Muy caliente Usamos mucha electricidad Necesitamos mantenernos frescos Gastamos tanta electricidad Que gastamos muchos recursos Así que el gobierno Nos apoya Lo cobran de todas formas Pero lo paga El gobierno Es decir El impuesto De todos los mexicanos Se va a que nosotros Podamos pagar menos En la luz En la luz Pues bueno El año tras año Cada que va a hacer calor Tienen que andar negociando Tienen que andar Yendo al Congreso A pedir que por favor No nos cobren tanto la luz Que nos apoyen Que nos manden a una feria Año tras año Tras año A pesar de que estamos En una de las ciudades Más calientes del mundo Eso está registrado Tenemos récord Guinness Y todo Aún así Tenemos que andar buscando Este subsidio año tras año Pues resulta que Amno dijo No Vamos a hacer una ley Para que eso sea Ya obligatorio Que se quede por siempre Que año tras año Siempre Hay un subsidio en Sonora Y no lo tengan que andar buscando Esto nos va a ahorrar mucho tiempo Nos va a ahorrar mucho tiempo político Y va a hacer que tengamos Una mejor calidad de vida Bueno Bien ahí Bien ahí Así que ya pueden prender El aire acondicionado El Playstation El Nintendo Pueden prender hasta el foco Pueden prender lo que ustedes quieran Pero aún así Cuando tengamos este Subsidio A la luz eléctrica Pues se nos va a aumentar La tarifa del transporte público Andan viendo que nos aumenta la tarifa Actualmente las peseras Cuestan 10 pesos Y los pasajes de los taxis 30 pesos Normalmente Pues existe la posibilidad Que aumente de precio Porque han aumentado también El precio de la gasolina De los insumos Entonces Aunque no haya Aunque no haya aumentado Desde hace mucho tiempo El precio de las peseras Y de los taxis Si ya ha ido aumentando Los costos de operación Así que ya no están Gastando tanto No están ganando tanto dinero Ya están platicando Ya están en pláticas Con el Estado Con las autoridades Para que les dejen aumentar De 5 a 10 pesitos Sus tarifas Dicen que no les conviene Por ejemplo Los taxistas que recogen Gente aquí en la línea Cuando pasan de Estados Unidos A México Y de repente Los llevan allá Casi casi hasta el Golfo Casi casi hasta el Golfo Y de todas formas Les tienen que cobrar poquito No les alcanza Y dicen que van a tener Que empezar a subirlos Precios Ya están en negociaciones Así que váyanse preparando Váyanse preparando Porque muy probablemente El taxi y la pecera Nos va a costar Un poquito más caro Pero échale las manos Fíjense Fíjense lo que hicieron Dijeron que lo que pasa Es que queremos Dejar pasar un tiempo Antes de hacer esta petición Acabamos de salir De la pandemia Al menos ya no está Tan fuerte como antes Dicen los mismos Transportistas Es decir No nada más quieren Ganar más dinero Porque si ya Ellos están Enfrentándose también A esa crisis de la pandemia Esa crisis económica Que nos dejó a todos Pero están tomando en cuenta Eso mismo Que todos La estamos pasando mal Gracias a la pandemia Que muchos perderon el empleo Que a muchos ya no les alcanza También Entonces Están dejando pasar un tiempo Aunque ya necesitan Hacer ese ajuste A las tarifas Están dejando pasar un tiempo Para apoyarnos A todos nosotros Y que no nos caiga Tan de peso Que pasa un poquito más Esto de la pandemia Y entonces sí Tal vez para Principios de 2023 Aumentemos un poquito La cantidad Tampoco te van a aumentar 50 pesos el viaje De 5 a 10 pesitos 5 a 10 pesitos Para que vayas y vengas Pero antes quieren hacerlo Quieren hacerlo hasta 2023 Hasta principios de 2023 Para que no vayas tanto ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si vamos A una canción Una breve canción De José Madero Plural siendo singular Y volvemos con el último Chismecito local Ahora sí para ir a la dinámica Y preguntarle a ustedes Pasarle el micrófono a ustedes Y leer sus comentarios Primero vamos Con José Madero Plural siendo singular Y regresamos aquí A Redactivos con Guasapraca Fíjense Estaba olvidando la canción La puse tarde Así que vamos a tener que En cuanto acabe la canción Vamos a ir a corte comercial Y luego vamos a regresar Allá con la gente Así es Así es Ya sé Ya sé Juanito García Dice saludos Saludos a Juanito García Te mando saludos Ahorita por la radio también El Pues Van a bajar Va a bajar La tarifa eléctrica Vamos a pagar menos Por la luz Y se está buscando Se está buscando Que Se Que se quede así Ya para siempre Para que no tengamos Que estar buscando Esa tarifa eléctrica Barata año tras año Para que ya quede ahí Y no perdamos el tiempo Y pues es lo justo Es lo justo Aquí en San Luis Estamos muy Es una ciudad muy calurosa Tenemos el récord ¿El récord cuál era? ¿Era de 56.8? ¿O de 58.5? Según yo era de 58.5 Y están previendo Que ese también va a ser Un año muy caluroso Y que vamos a llegar A más de 50 grados Aquí en Sonora Así que Aguas con eso Y aparte Pues lo del transporte Pues es que es cierto Hombre Es cierto El El transporte No ha subido No ha subido de precio No ha subido de precio El transporte Pero Si Si ha subido de precio Las gasolinas Han subido de precio Todo el mandado Y las demás cosas Así que si Muy probablemente Vayan a subir No probablemente Pues que ya está en discusión Ya lo van a hacer O sea van a subir El precio de los transportes De la pecera Y de los taxis Pero a mí me tiene raro eso Dice Juanito García 58 ¿No? 58 ¿Qué? ¿Cuesta el taxi? No sé A mí me parece raro Porque según yo Los taxis No tienen una tarifa Estándar Las veces que yo Me subido un taxi A veces me cobran Depende de donde vaya A veces que me cobran Depende de donde vaya Y no tiene el taxímetro No yo te dicen Ah te cobro 20 30, 40, 50, 100 pesos La vez que más caro Me ha cobrado un taxi No fue a 15 años Fue en Hermosillo En Hermosillo Era Es que era en Navidad Fíjate Creo que era año nuevo Yo recién había salido A trabajar Y era bien noche Eran como las 11 o 12 de la noche Y pues era Navidad O año nuevo Y agarré un taxi Que no me dejó tan lejos O sea iba Ahí en breve En breve Que eran como unas 15 cuadras Pero no las quise caminar Porque yo ya quería llegar Era Navidad O año nuevo No recuerdo si era Navidad O año nuevo Y yo iba a ir A la casa de mi novia Y me la iba a pasar con ella Toda la festividad Y casa sola y todo Pues ya saben ¿No? Casa sola Y estaba yo bien emocionado Y ahí voy Y llegado No pues voy Y agarro el taxi No pues Me lleva Para empezar a batallar un montón Para agarrar taxi Cuando me subí el taxi Iba a tope Iba lleno Parecía pecera Así todos Todos apretados Y fueron como 400 pesos Más没事 Gracias. Gracias. Y descarga la aplicación MyTuner Radio. Descarga la aplicación MyTuner Radio. Y va a poder escuchar la radio a donde quiera que vaya a través de su celular. Sintonice la primera 1520 AM. Y aquí nos va a estar escuchando. Muchas canciones y músicas bonitas de todas y puras buenas. Como la que estamos poniendo aquí. Me andamos bien enamorados. Plural. Siendo singular. Muy importante. Muy importante poder ser muy bien. Siendo uno solo. Sea lo que sea que eso signifique. Claramente no estoy capacitado para eso. Bueno, estamos hablando de esta es la tarifa eléctrica. Esta es la tarifa eléctrica que va a bajar. Va a bajar por fin. Ya entró en el subsidio de aquí hasta octubre. Y se va a buscar que sea por ley que la tengamos. Que ya no tengamos que estarla buscando año tras año. Pero aún así aunque va a bajar la luz. Pues va a subir los precios del transporte. No porque ellos quieran. Sino porque se está aumentando la gasolina. Se está aumentando los puestos en todo. Dicen aquí por ejemplo Juanito García. Que el precio del taxi varía según el sector a donde vayas. Antes dos que tres taxis tenían esa hoja donde decían cuánto te cobraban. Es verdad. Dicen que antes los taxis tenían. Por cierto saludos a Juanito García. Que aquí se está comunicando. Los taxis tenían esa cuota digamos. Que depende de donde te llevan. Te iban a cobrar y tenían esa cuota ahí fija. Ahora lo que está platicando es que según yo. A donde vayas es lo que te van a cobrar. O sea ellos contemplan. ¿Sabes qué? Si ocupas ir de aquí a 20 cuadras. Pues te cobro tanto. No es lo mismo que de la línea. Hasta elegir Lagunitas. Que de la línea a no sé al Calimax. Que hay cerca. No es lo mismo. Es diferente. Pues resulta que van a subir poquito la tarifa en ese transporte público. En el taxi y en las peceras. Porque están subiendo también los costos de operación. Pero no lo están haciendo por codiciosos. Lo están haciendo porque necesitan subir poquito el precio. De 5 a 10 pesos nada más. De 5 a 10 pesos nada más. Y que se están esperando hasta 2023. Para darnos chance de recuperarnos de la pandemia. O sea lo están haciendo de un modo responsable. Nos están avisando desde ahorita que muy probablemente vaya a aumentar. Yo digo que sí. Y yo digo pues que se vale. Porque la verdad si está aumentando los precios en todo. Cada vez alcanza menos. Como dicen todos sube menos el salario ¿no? Pues es verdad. Es verdad. Y mi gente vamos ahora sí. Con su participación en este programa. Ustedes. Ustedes son los protagonistas de Radioactivos con Guasapraca. La vez pasada. La vez pasada. Hicimos una dinámica del Dr. Guasapraca ¿no? Esta donde ustedes buscan algún consejo. O me cuentan alguna anécdota. Y buscan que el Dr. Guasapraca los atienda. Que el Dr. Guasapraca los atienda. Y les diga que pueden hacer con eso. Porque yo claramente no estoy capacitado para hacerlo. Pero lo vamos a hacer. Hubieron tantos comentarios. Hubieron tantos comentarios. Hubieron tantos comentarios. Sobraron. Que ahora vamos a leer los que hicieron falta. Porque no me pareció justo. Dije faltaron muchos. Dijimos como 2, 3. Los demás fueron que en la transmisión en vivo no lo hicieron. Ahora voy a leer a todos los que nos faltaron. A todos los que están con estas dinámicas. Por eso les digo. Esténse atentos a las redes sociales. Porque muchas veces ahí es donde les hago las preguntas. Y desde ahí podemos cotorrear. Además que estamos en vivo. Ahorita estamos en Facebook en vivo. Donde también si mandan saludos. Pues aquí los atiendo. Como este Juanito García que acaba de comentar. Pues así los atiendo. Pues comencemos. Comencemos con este protagonismo. Por parte de ustedes. Aquí en la primera 15. Vienten radiactivos con Guasapraca. Dice Jorge. Busca consejo. Dice. ¿Te entré la primera cita con la niña que me gusta? ¿Algún consejo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Ya que no soy muy bueno en eso de ligar. Dice Jorge. Querido Jorge. Tengo que decirte. Que no intentes hacer que la cita salga bien. ¿A qué me refiero? No me refiero a que te valga. Y que te pongas a ver el fútbol en el celular. Mientras ella te está hablando. Me refiero a que tenemos esta percepción. De que las citas tienen que ser para gustarnos. No. No hay nada más alejado de la realidad. Las citas son para conocernos. Y muy probablemente cuando conozcas a esta persona. Ya no te va a gustar tanto. Probablemente tenga cosas que sí te gusten. Cosas que no. Y está bien. Y tú también vas a tener cosas que le gusten. Y cosas que no. Y está bien. A lo mejor. Lo que sí te digo es que no idealices a la persona. Porque ahí sí te creas una imagen de ella. Que muy probablemente no va a cumplir. No es justo que la hagas responsable de esa idea que tienes de la persona. Sin embargo. Sin embargo. Hay que normalizar que las citas. A veces no salen bien. Y ya. Y está bien. A veces vas a cenar con alguien. Y puedes decirle. ¿Sabes qué? Pues no salió bien. ¿Sabes qué? Pues no hubo esta conexión. No sé. No tenemos química. Pero mínimo. Saliste. Comiste fuera. Te comiste una hamburguesa. Unos tacos. Lo que sea. Te echaste unas cervezas con alguien. Pasaste un buen momento. Un momento agradable. Y si no se dio. Está muy bien. Y es perfectamente válido decir. ¿Sabes qué? Gracias por tu tiempo. Esto no funcionó. Y ya está. Entonces. Deja los nervios a un lado. No se trata que hagas o no hagas alguna cosa. Se trata de que entiendas que si todo sale bien. O si todo sale mal. Está bien. Para eso son las citas. No son para que te guste alguien. Es para conocer a la persona. No para que te agrade. Ni para que tú le agradees a ella. No fijas. Sé tú mismo. Sé la mejor versión tú mismo. Y descuida hombre. No va a pasar absolutamente nada. José Polaños dice. ¿Consejo para sobrevivir en Latinoamérica? Claro que sí. Sal de aquí. Huye. Corre. No en realidad hombre. En Latinoamérica sí está bonito hombre. Está bonito. Es cuestión de saber hacer las cosas. Lo que yo digo es que actualmente en México. No vas a salir adelante. Si no emprendes. ¿No? Como que es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. O sea. Claro. Se puede y se vale. Hay muchas personas cuyo objetivo es trabajar para alguien más. O tener. No sé. Ser el mejor de la fábrica. El mejor de algún puesto de trabajo. Y está bien. Es perfectamente válido. En serio. Está bien. No todos tienen que emprender. No todos tienen que ser multimillonarios. Es más importante que tú pongas tu propio concepto de éxito en tu vida. Y vayas detrás de él. Porque si no. Si no. Vas a seguir el éxito de alguien más. Y no vas a ser feliz. Pero sí creo que es muy importante que si quieres. Al menos. Si eres un joven que quiere sobresalir en México. Vas a tener que emprender. Porque si no. No te va a alcanzar. Bien dice la gente. El dinero en esto no alcanza para nada. Pues no crean eso. Échele ganas. Pero. Con inteligencia. En Latinoamérica es de los lugares del mundo donde más horas laborales se hacen. Y donde peor gana la gente. Así que. Yo digo. Que para sobrevivir en Latinoamérica. Emprendan algo. Lo que sea. Vendan una frutita. Vendan pasteles de vez en cuando. Vendan algo de vez en cuando. Con sus familiares. Con sus contactos. Con sus amigos. Y con eso se puede. Ese consejo les doy. Porque su amigo. El terapeuta. Doctor Guazapraca. No soy. Porque no soy terapeuta. Ahora Damián dice. Mi estatura es baja. Me da mucha inseguridad. Y siento que cuando conozco a alguien. Voy a dejar de gustarle por mi estatura baja. Uy. Damián. Hay mucho que decir sobre eso. Sobre la hipocresía. Cuando dicen que. Prácticamente los gustos de los hombres. Son misoginia. Pero con los gustos de las mujeres. Simplemente son gustos. Te pueden discriminar por ser chaparro. Y está bien. Porque son mujeres. Pero si un hombre dice. ¿Sabes qué? A mí no me gustan las mujeres con sobrepeso. No hombre. Ya eres un misógino. Tranquilo. No pasa nada. Esto se da por las personas inmaduras. Más que nada. Los gustos. Para gustos los colores. Hay a quienes les gustan chaparritos. Hay a quienes les gustan altos. A quienes les gustan delgaditos. A quienes les gustan gorditos. Todo está bien hombre. No pasa nada. Tú vas a superar eso con el tiempo. ¿Qué les parece si antes? Antes de ir con los que siguen. Antes de ir con sus consejos. Porque ustedes también nos dieron consejos a nosotros. Vamos con una breve canción. Y regresamos aquí a Redactivos con Guazapraca. Vamos con Motel. Somos aire. Porque eso somos solamente. Somos aire. Y regresamos a Redactivos con Guazapraca. En la primera 15-20. Creí que tenía este micrófono. Que es el de redes desactivado. Pero no. Si es desactivado. Está claro. Aquí. Aquí nos quedamos. Consejo para salir de la prensa. Ok. Ok. Saludos a Shelly Montaño. Que aquí nos dice. Nos está mandando saludos. Es más. Para que se vean. Ahí están. No es récord. No es el récord. La, la, la. 58. No es el récord. Ah, el récord es de 58 grados. Dice Juanito García. Ahorita que comentábamos. Sobre este récord de la temperatura que tenemos en San Luis Río Colorado. Yo también quería que era 58.5 grados centígrados. Fíjate. 58.5 grados centígrados. Pero. Pues no sé. Ya otros dicen que es 56.5. De lo más alto. De lo caliente. Así es. Dice que el precio del taxi varía. Saludos a Shelly Montaño. Mira. Aquí está saludando Shelly Montaño. Saludos. Y Alejandro Salazar dice. Así es. Cuando uno emprende. Es un tanto difícil. Los primeros tiempos. Pero no hay que desanimarse. Y salir adelante con la misma energía. Con la que amas el proyecto. Y saludos a Daniel Armenta Castillo. Mira. Saludos. Qué gusto que estén aquí saludando. Así es. Ahora vamos a hablar. Vamos al respecto. Subí la foto. Mi historia de lista. Y no la miraste. Dice Juanito García. Para que no pienses que no la subí. ¡Ah! No la miraste. Es que no. Etiquétame. ¿Cómo que no la miré? Ponle arroba guasapraca. Y ahí la veo. Y así yo también la subo a mi Instagram. Para que todo el mundo la vea. Este. Juanito. Juanito vino. Juanito vino por unos boletos de béisbol. Cuando andamos regalando boletos de béisbol. Creo que ya nos estamos regalando. Sí estamos regalando. Te voy a preguntar. Ah. Pues eso. Pues eso. Aquí estamos. Todavía me falla así con los botones aquí en la computadora. Pero se va arreglando. Voy agarrando callo. ¿Algún consejo para salir de la Frienzón? Dice Karen Galino. ¿Algún consejo tengan ustedes para salir de la Frienzón? ¿Alguna vez han estado en la Frienzón? ¿Según yo? ¿Según yo? Yo nunca he estado en la Frienzón. ¿Según yo? O sea. Sí me han rechazado. Como a todo mundo. Desde niño. Que te gusta alguien y a ella le gusta otra persona. Pues ni modo. Así son las cosas. Pero en la Frienzón. Así que tú digas. Me gustaba alguien. Me hizo su amigo. Y he andado yo atrás de ella. Haciendo la tarea. Según yo. Nunca. Nunca estuve en la Frienzón. Si no mal recuerdo. Si no me dejan mentir mis amigos. La cámara se apaga. Y se prende. Tranquilos. Volvemos. Mira. Ahí estamos. Para evitar el colapso. Además de ir a un psicólogo. ¿Algún consejo para evitar un colapso? Además de ir a un psicólogo. Dice Sonia Alcala. Sí. Ve al psicólogo. Eso no es motivo para vergüenzas. Ni te debes huir. No debes huir de esa situación. Si te sientes mal. Ve al psicólogo. Es lo mejor que puedes hacer para evitar un colapso. Va. Roberto Sanz dice. Me enteré que mi ex estaba saliendo con el mejor amigo. Después de romper. Me siento destrozado. Estos chapulines. Hay un lugar en el infierno. Para todos los chapulines. Carnal. Tú no perdiste. Tú no perdiste a una pareja. Ellos te perdieron a ti. Güey. Ellos te perdieron a ti. Perdiste a una mala mujer. Y a un mal amigo. Eso es bueno. Es bueno para ti. Consejo para olvidarse de un chico. Dice Carolina Durán. Fíjense. No nada más los hombres sufrimos por amor. Sí Carolina Durán. Sí tengo un consejo para ti. Es. Trabaja en ti. Distráite. Tienes algún proyecto. Es tiempo hombre. El tiempo lo cura todo. No importa cuando te guste alguien. Con tiempo. Con tiempo lo vas a olvidar. El tiempo. Regresamos aquí a Redactivos con Guazapraca. En la primera 1520 AM. Leyendo sus comentarios. Algún consejo que necesiten. Algún consejo que quieran dar. Este. Se pusieron bastante activos desde el día de ayer. Y hoy les sigo. Les sigo aconsejando como el doctor Guazapraca. Que no soy. Dicen aquí por ejemplo. Consejo para salir de la Frienson. Dice Karen Galina. O sea. La Frienson no solo es exclusiva para los hombres. Que nos gusta una chica. Nos dice. Ay te quiero pero como amigo. Y ahí te deja como amigo. No. Algún consejo para salir de la Frienson. Dice Karen. Esta muchachita. Claro que sí. Claro que sí. Es. No sin pez. Ok. Esa amistad te va a hacer daño. ¿Por qué te va a hacer daño? Aunque sea una persona madura. Si. Te dijo. ¿Sabes qué? Yo solo te quiero como amiga. Yo solamente te quiero como amiga. Y tú le sigues insistiendo. Él no es el del problema. Tú no has entendido. Que esa relación no se va a dar. Salir de la Frienson. No es dejar de que te guste esa persona. Cuando la gente dice algún consejo. Para salir de la Frienson. Suele referirse a. Lograr conquistar esa persona. Sácate esa idea de la cabeza. Ya te dijo que no. Si no puedes con eso. Si quisieras aún seguir siendo su novia. Y eso. Mejor aléjate de esa amistad. No digo que cortes relaciones. Pero aléjate de esa amistad. Porque no la vas a estar pasando bien. Ese es mi consejo. Aléjate. Si lo que quieres. No lo vas a tener con esa pareja. Si no tienes las mismas intenciones que tú. No te hagas daño mujer. No te hagas daño. Mi gente. Ustedes comentaron muchísimas cosas más. Pero se nos acaba la hora. Se fue rapidísimo. Esta hora de reactivos con Guasaparaca. Este día martes. Una tarde tan bonita como esta. Calurosa. Pero que al cabo. Ya nos activaron el subsidio de la luz. Así que prendan todos los aires condicionados. Que vamos a hacer pachanga ahora sí. Adentro de la casa. Aunque igual. Todo es buena excusa para hacer una carnita asada. Esto fue Radioactivos con Guasaparaca. Por la primera 15-20. Todos los días. Con itonícenos. De lunes a viernes. De 2 a 3 de la tarde. Y quédense. Quédense en la primera 15-20. Para más canciones de todas y puras buenas. Los veo el día de mañana. Con machismecito nacional e internacional. Y muchas gracias por todos sus comentarios. Nos vemos mañana mi gente. Los TQM. Diviértanse. Así es. El locutor redactivo que te mordió. Solo te dio poderes por una hora. Bueno. Fue divertido mientras duró. Descuiden. Volverá a morderlo entre semanas. Siempre a las 2 de la tarde. ¿Qué? Hasta luego, guapos. Gracias por escucharnos. Listo, chicos. Se acabó el programa de radio. Nos quedamos en el en vivo. Por así para despedirnos. Muchas gracias a todos los que están comentando. Yo no salgo de esa zona. En Instagram y Facebook dice Juanito García. Si te etiquetaste. No me etiquetaste. No me etiquetaste. Me hubiera salido si me hubieras etiquetado. Que alguien me etiquetó. Me voy a fijar. Me voy a fijar en los mensajes de Instagram. ¿No es cierto? Este etiquete. Creo que está en destacadas de 2022. Ah, ok, ok, ok. Facebook y yo no salgo de esa zona. De Instagram y Facebook. Dice Juanito García. ¿Qué tiene que ver Instagram y Facebook? ¿Algo dije de Instagram y Facebook? Bueno, saludos a Boneless Street 25. Ey, compren en Boneless Street 25. Ese es un negocio de mi amiguito. Ya cumple un año. Ah, ya cumpliste un año, güey. Qué chilo. Que se armen los Boneless. Están bien buenos los Boneless. Búsquen ahí. Boneless Street 25. Están bien ricos. Están bien buenos. Vale, me gusta, mira. Ahí está. Ahora sí, gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Gracias por mantenerse. Gracias por sintonizarnos. Gracias por darle amor al video. Darle like al video. Y gracias por compartirlo. Muchas gracias por todo su aporo. Por todo su cariño. Nos vemos mañana con más chismesito local y nacional. A lo mejor ya no voy a estar tan arrantado. Voy a estar un poco más, ya saben, más vivo. Es que me desvelé, pero con muy buenas razones. Pero gracias, gracias por estar aquí. Nos vemos mañana con el siguiente chismesito nacional. Y recuerden, recuerden seguirnos en las redes sociales. Porque así los voy a estar comentando. Van a estar al pendiente estos en vivos. Que hacemos todos los días de lunes a viernes. De 2 a 3 de la tarde en Radioactivo con Guastapraca. Nos vemos. Nos vemos. Finalizamos el video en vivo.